Voy a realizarte o voy a formularte esa pregunta mejor, porque me parece que hay que mantener un punto de equilibrio, que las personas no dejen de leer la Biblia por leer un libro. Entonces, ¿cómo es el punto de equilibrio que ustedes manejan aquí en el escrito para que la Biblia sea el libro por excelencia, pero también el incendiario, en el caso del incendiario, sea un punto de apoyo? Entonces, ¿cómo manejas ese punto de equilibrio para no dejar por allá la Biblia y más bien tengamos intereses por leer el incendiario? De hecho, mira, Dani, esto que dices es muy importante y es algo que matizo una y otra vez en el incendiario. De hecho, hay algunos capítulos que específicamente desafían al lector a volver a la Biblia como el libro que es incendiario por excelencia, porque es el libro que contiene la palabra de Dios. Y no hay nada que incendie más nuestra alma que escuchar a Dios hablándonos. Y eso ocurre cada vez que leemos las Escrituras, la Biblia. Y en el incendiario, una y otra y otra y otra vez estoy llevando al lector a la fuente original del fuego, que es la palabra de Dios y el encuentro con él en intimidad. Entonces, el incendiario nunca va a pretenderse en un sustituto, sino justamente una herramienta extra para ayudarnos a tener una vida devocional en llamas. Porque es el énfasis del incendiario, que en estos 40 días tú crees una rutina de encuentro con Dios. Porque si todo se queda en 40 días, el incendiario habrá fracasado en su propósito. Estos deben ser los primeros 40 días de tu vida ardiente, en llamas, apasionada por Dios. Los primeros 40 del resto de tu vida. Los primeros 40 días de tu avivamiento.